Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, ¿qué tal? Con un primer tiempo bastante tranquilo y sin muchas acciones de real peligro, México y Polonia se fueron al descanso con el marcador en cero, algo que estadísticamente les favorecía a los norteamericanos, ya que nunca habían perdido en un debut mundialista tras empatar en el descanso. En el segundo tiempo, Polonia movió su banco y terminó dando resultado, aunque el marcador no se moviese. Lewandowski cayó en el área tras ser jaloneado todo el camino y el árbitro pitó penal, luego de apoyarse en el VAR. El Blaugrana no pudo anotar ante un gigante Memochoa y el marcador quedó cero a cero. El partido de México fue muy bueno, hasta el último tercio lo hacía todo bien. El juego posicional, el juego con la pelota, el juego sin la pelota, permitió nada más una transición de Polonia en todo el partido. Más adelante vamos a entrar en detalles, pero yo quiero destacar lo de Guillermo Ochoa. Tenía 31 penales sin atajar uno solo, pero Ochoa aparece en los eventos importantes, Mundiales, Copa América, Copa Oro, siempre responde, y Hernán Pereira, por favor, deje el luto, deje el negro, que esto recién empieza, por favor, Pereira, acaba de empezar el Mundial. Eso de Ochoa, estoy en un todo de acuerdo, pero hay que decir algo, qué mal pateado el penal. No fue esquinado, no fue fuerte, no fue arriba, no fue abajo, fue a medio, a media altura, casi al menos. Fue en Europa, Lee, Jorge, ¿qué esperaba? Hace poquito erró uno con Barcelona también, ¿no? Yo me acuerdo, no me acuerdo si pegó en el palo o la tiró afuera. Sí, es cierto, falló. Sí, es verdad. Correcto. Es verdad, es verdad. ¿Qué pasa, señora de las alas? Jorge, muy bien, la verdad que madrugamos esta mañana con ganas de ver a uno de los candidatos a ganar el próximo Mundial de Fútbol, y creo que no lo ha dejado de ser la selección argentina, pero tiene que volver a sus raíces. Tiene que mirar hacia adentro y ver en qué se equivocaron. Yo creo que futbolísticamente este equipo dejó mucho que hacer. Y es lo que se puede desear hoy, sobre todo en el segundo tiempo. Hay una palabra que está muy de moda que se llama resiliencia, ¿no? Que es a partir de un problema, de un fracaso, sacar tus mejores fuerzas e ir hacia adelante. Y eso es lo que tiene que hacer la selección argentina. Todavía tiene tiempo de reaccionar. Hay ejemplos en el fútbol. Lo vivió la misma Argentina en Italia 90 cuando pierde aquel partido contra Camerugia, es capaz de llegar a una final. Lo vivió la selección de España, la selección de Italia. Pero yo creo que también esto es un cachetazo para todos, porque nos equivocamos todos. Ayer quisimos medir a Arabia Saudita a partir de lo que habíamos visto de Irán, a partir de lo que habíamos visto de Qatar. Quisimos medir a Argentina a partir de sus 36 partidos indictos. Vaya que éramos más cautelosos que otros. Y nos resulta que hoy en fútbol nos vuelve a dar un cachetazo. Nos vuelve a decir, señores, si es 11 contra 11, si son 90 minutos de juego, si es un partido de fútbol. O sea, a veces subestimamos al fútbol por los resultados inmediatos que tenemos, como el que vimos entre Inglaterra e Irán. Y hoy a Arabia Saudita, llámele a través de la chique, porque Mario al equipo argentino con ese chique constante, llámele a través de esos 5 minutos y también a la falta de reacción argentina. Porque el segundo gol del equipo de Arabia fue... Claro. Jorge, Jorge, rapidito. Jorge, rapidito. El último gol de Arabia Saudita fue al minuto 53. Hubo tiempo de reacción, incluso anímica, de la selección argentina y no la vimos. Ya vamos a hablar de eso. De ese gol, le voy a decir, va a terminar entre los tres mejores goles del torneo, seguro. Un brazo, un recontrago. Señoras y señores. Y lo de México, Jorge, rapidito. Lo de México, rapidito. Estoy de acuerdo con usted. Estoy de acuerdo con usted. Para mí, México sí hizo la tarea. Para mí, México fue mucho más. Para mí, la de Vega, que genera. La de mismo Gallardo, que intenta. O sea, a ver, que fue un vendaval, no. Que un momento, que el partido dio sueño, sí. Pero México hizo todo el mérito para ganar el partido y no se encontró con la contundencia. Yo estoy de acuerdo que mereció el partido. Yo para mí, México, más que generación, le falta contundencia. Usted dijo la palabra correcta. Más que generación, porque generó por afuera. No tuvo contundencia por adentro. No termina por adentro. Pero el arquero no fue figura. No, no, el arquero no fue figura. No, 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 no. Cuando hablo de contundencia, Pereira, hablo que ni siquiera llegan a inquietar al arquero. Para mí, generación, es llegar hasta el área y allí tener pelotas de gol. Sí. ¿No es verdad? Allí tener pelotas de gol. Y después transformarse. Y las tuvo. Y las tuvo. Pero después, las termina siempre mal. Yo no discuto que México fue más. Creo que México fue más que Polonia. Eso no está en discusión. Perfecto. Y que hubo una mejoría también a lo que venía siendo. Pero es más de lo mismo. No, el resultado es más de lo mismo. Pero el fútbol, el trámite no. El fútbol. A ver, tuvo la pelota. Polonia le regaló la pelota. Bueno, se la regaló Polonia. Estoy de acuerdo. Sí, Polonia no quería atacar. Estoy de acuerdo. Perfecto, perfecto. Entonces, le regaló la pelota. Bien dijo José. En la transición, en el contragulpe que intentaba Polonia, hubo uno que le hizo daño. Cuando atacaba, cuando picoteaba en el medio y atacaba por dos costados. Una sola. Ahí sí trabajó bien México el retroceso para quedar bien posicionado. Trabajó bien. Pero después, a la hora de tener la pelota durante no sé cuánto, 70% de posesión, las situaciones son muy pocas. Son muy pocas. Para tanta posesión. Claro. No es que México peloteó a Polonia. Metió pelotas en los palos. México no puede pelotear a nadie. Bueno, pero sí hubo una mejoría ostensible. Es que 61-39 fue la posesión. Perfecto. Exacto. Esto les queda a ustedes perfecto, ¿no? Para decir que la posesión no sirve para nada. A ver, 11 remates. 11 remates de México contra 6 de Polonia. No me parece despeciable. Ahora, remato en el arco 4. Nadie duda que fue mejor. 11 remates. Perfecto. ¿Cuántos en el arco? 4. 4. Contundencia. Faltaba contundencia. Faltó contundencia. Faltó contundencia. Los 4 pudo haber hecho 1. Teniendo la pelota tanto tiempo. O sea, 2 por tiempo. No, está bien. Porque fue un equipo limitado. Polonia fue un equipo limitado. Ni que fue suficiente, ¿no? Pero es de donde adoles. Porque el último remate siempre se equivoca. Siempre llegan tarde. Siempre tienen un anticipo. Siempre buscan el remate sobre la humanidad contraria. Yo creo que hubo las conexiones, las asociaciones, las triangulaciones. Toco, me voy, me muevo y de esa manera me desmarco. A eso voy. Yo creo que hubo una mejoría. Lo que no hubo y crédito en la mejoría al Tata Martino y crítica al Tata Martino que no tuvo las agallas para hacer un cambio nombre por hombre sino un cambio para buscar otra cosa en el segundo tiempo. Yo creí que cuando incursionaba Antuna se iba a ir un lateral, principalmente Jorge Sánchez, de un muy pobre trabajo que lo tenía que haber sacado para el segundo tiempo porque hasta... Bueno, gracias por Charly. Más allá que esa era la primera línea de volante, era un poquito más suelto, ¿no? Algo de eso, no sé, pero cambió hombre por hombre. Me gustó. O sea, insisto, creo que los jugadores le respondieron a su idea de fútbol, pero él cuando el partido no le salía y el resultado no le llegaba, no cambió. No cambió, solo cambió figuritas. Yo lo que dice Carlos, cuando entra Charly Rodríguez, yo no sé que iba a sacar a, de repente, a volante de contención, Álvarez, para lo que se había hablado, que había trabajado supuestamente, por lo que nos contaba Mauricio, de poner a R de atrás. Alguien me dijo que HH estaba exhausto. No sé si es verdad. Alguien me dijo que estaba muy cansado de HH. Alguien me dijo. Entonces, los escucho mucho. Sí, solo para estar claros, Hernán Pereira, en las clases tácticas, usted debería hacer una extra para aquellos alumnos que no aprenden puntualmente por hacer una música urbina en las salas. Pero, hablando en serio, cuando yo hablo de que hizo falta generación... Sí, porque lo que usted dice es una tontería, ¿no? Exacto. Jorge, Jorge, hizo falta generación porque honestamente, olvídese de los números, olvídese de las estadísticas. El 9, que fueron Henry Martín y después, Raúl Alonso Jiménez, hubo una sola situación para el 9 y no fue una jugada limpia, un tiro centro de eso, nada más que de espaldas a la portería, Henry Martín la termina peinando y obliga a Shedney a hacer una buena tajada. O sea, por eso decía, hasta el último tercio México lo hace todo bien. A partir de allí falta el penúltimo toque, falta el circuito de juego, falta generar superioridad numérica por las bandas porque me gustó tanto lo de Vega como lo del Chucky, que constantemente lo intentaban, pero por momentos hay que hacer la pausa para que te pase lateral y ahí se la puede dar a lateral o te genera el espacio para buscar la diagonal. En ningún momento México lo intentó. En el segundo tiempo, a mí sí me parece que a México le faltó ambición porque los primeros 45 minutos de México fueron por nota. Por eso decíamos ayer, en las Copas del Mundo México siempre se agranda, siempre responde, siempre da la cara. México impuso condiciones, aunque coincido con Hernán Pereira, fue también parte porque así lo planteó Polonia. Darle la pelota a México, vamos a atacar a los espacios, a las transiciones que México lo defendió muy bien. Pero ojo, queda la sensación que México termina desperdiciando una gran oportunidad porque hoy era para que México buscara la victoria, pero después también decimos que era la sensación que México se salvó, porque si Guillermo Ochoa no le atajaba ese penal, hoy México pudo haber quedado en una situación sumamente incómoda, sin puntos y porque su próximo partido es contra una Argentina necesitada. Desde lo individual, ustedes ya lo dijeron, pero les quiero... Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad.